el sistema de radar robin haciendo el espacio aéreo más seguro robin comenzó en la década de 1980 como un proyecto dentro del respetado instituto holandés de investigación de ciencias aplicadas tno por sus siglas en nederlandés el nombre del proyecto era un acrónimo de observación por radar de la intensidad de las aves robin por sus siglas en inglés el objetivo era evitar colisiones entre aves y aviones de la real fuerza aérea de los países bajos en colaboración con la iniciativa fly safe de la agencia espacial europea easa la tno desarrolló algoritmos de software para procesar imágenes procedentes de radares de defensa aérea y visualizar la intensidad de las aves en el 2010 el empresario de alta tecnología y director ejecutivo de robin 7 aminga vio el brillante potencial único de dichos algoritmos de radar por lo cual él tomó la tecnología desde la tno para ponerla a disposición comercialmente y así nació robin radar system en el 2016 robin radar fue reconocida por el gobierno holandés como una de las tres pequeñas y medianas empresas más innovadoras de los países bajos la real fuerza aérea de los países bajos fue su primer cliente en los años 80 y les enorgullece que aún sean uno de sus mejores clientes hoy en día además de la necesidad de mitigar el peligro de las colisiones con aves los aeropuertos y aeródromos enfrentan otra formidable amenaza a la seguridad los drones cada año el número de drones en todo el mundo casi se triplica lo que genera una creciente preocupación sobre su posible uso indebido los drones presentan un riesgo en evolución a medida que se vuelven más asequibles y su tecnología más avanzada basándose en 30 años de experiencia en la detección de objetos voladores pequeños robin radar desarrolló iris un radar de detección de drones micro doppler 3d incluido el diseño de la antena y de la electrónica parcial de esta manera robin radar system combina hardware con algoritmos de software preparados para el futuro lo que garantiza que iris pueda detectar y clasificar objetos pequeños con alta precisión la clasificación 3d completa la cobertura de azimut de 360 grados y una cobertura de elevación masiva de 60 grados brindan al radar capacidades de rendimiento críticas robin se ha convertido en líder tecnológico europeo en el seguimiento por radar y clasificación de objetos pequeños con más de 300 radares instalados en todo el mundo principalmente en europa pero también en lugares remotos como japón taiwán y más cerca nuestro en las costas patagónicas de chile robin es un producto europeo exitoso de exportación robin atiende a cuatro mercados críticos parques eólicos aviación civil aviación militar y seguridad robin radar system ha lanzado iris el único radar del mundo que combina todas las capacidades de rendimiento importantes en un solo paquete el desarrollo de un radar para drones especialmente diseñado capaz de detectar y rastrear drones con precisión es un verdadero desafío porque constituye el corazón de la mayoría de los sistemas de detección y seguimientos en aeropuertos instalaciones militares prisiones y cualquier zona de alto riesgo el principal desafío es que para que un radar clasifique un drone y lo distingue de un pájaro u otro objeto necesita pasar tiempo en el objetivo sin embargo para seguir la trayectoria de este objeto el radar debe tener una frecuencia de actualización rápida para rotar y actualizarse rápidamente iris utiliza la tecnología de clasificación micro doppler que proporciona la confirmación necesaria de que un objeto tiene palas de rotor y enriquece esta tecnología con una forma de inteligencia artificial las redes neuronales profundas dnn en conjunto es lo que permite a iris detectar drones en vuelo estacionario y distinguirlos de otros objetos en movimiento como aves evitando así falsas alarmas iris puede detectar y rastrear cientos de drones al mismo tiempo iris se presenta como un completo sistema de radar 3d que incluye antenas de radar adosadas esta es una característica importante en la lucha contra los drones ya que el personal de seguridad necesita la mayor cantidad de información posible para poder identificar y mitigar rápidamente una amenaza luego está su impresionante volumen de cobertura de 360 grados en la suite y 60 grados en elevación esto significa que iris es capaz de incluso detectar drones en vuelo estacionario algo que es casi imposible para la mayoría de los radares actuales pero una de las cualidades más sorprendentes del nuevo radar de su pequeño tamaño con un peso de 29 kilogramos y 554 milímetros de diámetro y 623 milímetros de altura muestra que incluye muchas funciones importantes en un radar pequeño junto a estas importantes capacidades cuenta con un alcance instrumentado de 5 kilómetros iris actualmente detecta drones a 4 kilómetros de distancia y puede clasificarlos diferenciándolos de aves a 2 kilómetros iris combina un software inteligente con un radar accesible y está diseñado explícitamente para la detección y seguimiento de drones con una cobertura azimut de 360 grados y una enorme cobertura de elevación de 60 grados iris le brinda una alerta temprana de drones que se acerca en todas direcciones brindándole un tiempo preso para reaccionar y la cobertura a gran altitud significa que no tiene que preocuparse que los drones pasen por encima de su radar radar max max es un sistema de sensores únicos que proporciona información 3d completa de todas las aves en un entorno cercano se proporciona información de altura para todas las huellas de aves y prácticamente no hay ningún cono de silencio encima del radar el radar de detección de aves más nuevo de robin ofrece una verdadera cobertura 3d completa lo que significa que obtienes datos de altura para todas las huellas de aves alrededor del radar todo el tiempo max tiene la velocidad de rotación más rápida del mercado lo que resulta en actualizaciones de pistas cada segundo esto permite una visualización 3d única y detallada de las trayectorias de vuelo de las aves incluyendo exportaciones de datos a google earth max ha sido construido para monitorear aves desde el principio este es todo su propósito las antenas están diseñadas explícitamente teniendo en mente objetivos aviar finalmente pone la tecnología de radares en fase en manos de las unidades de control de aves y ornitólogos los movimientos de aves se muestran en tiempo real en una computadora o dispositivo móvil tanto android como ios max no tiene requisitos mínimo de infraestructura los servidores informáticos se pueden colocar en salas de servidores existentes lo que significa que no requiere refugio ni alojamiento en la ubicación del radar todo lo que max necesita es una fuente de alimentación estándar y una conexión ethernet disponible pero el desarrollo del hardware no es lo único que ha hecho max viene con una serie de visores de informes este software contiene datos detallados como las condiciones ambientales el tamaño de las aves la velocidad y la altitud incluso puede agregar sus propias observaciones manuales aquí es donde la detección excepcional se combina con una extensa base de datos para un análisis profundo y un modelado predictivo identificar tendencias con el objetivo de tomar medidas eficaces e informadas y protocolos estratégicos respaldados por hechos actualmente el radar max está siendo utilizado en el programa del futuro proyecto hidrógeno verde y amoníaco de hnh energy a implementarse en la comuna de san gregorio región de magallanes y la antártida chilena esto ha permitido capturar el comportamiento de las aves en la zona de san gregorio y generar información sin precedentes para la región de magallanes que complementará el estudio impacto ambiental del proyecto hnh energy instalado en la zona del proyecto concretamente en la zona en que se proyecta el parque eólico el radar ya está captando información valiosa para complementar el levantamiento de líneas de base de tráfico aéreo de aves proporcionando datos reales y exactos de su comportamiento los datos que está captando el radar son sólo una parte del trabajo que está realizando en torno a la presencia de aves la compañía que prevé presentar su estudio de impacto ambiental en el primer trimestre del 2024 de esta manera en el marco de la línea base de abundancia de aves está trabajando con un equipo de expertos quienes realizaron un censo del caiken colorado ave típica de la zona y sobre la cual se están realizando estudios de sus rutas migratorias lugares de nidificación procesos de reproducción y estudios de abundancia entre otros los visitantes de la feria internacional del aire del espacio vida de 2024 podrán conocer estas nuevas tecnologías de radar y su funcionamiento en el stand número en 48b de robin radar systems los invitamos a visitarlos y ellos con gusto resolverán todas sus consultas las aves suscríbete ensen en 100 100 1 100 200 100